hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial del mes de diciembre 2022 que ya estamos a un pasito de llegar escorpión y voy a hacer varias tiradas las dos primeras es para mis escorpiones desempleados y escorpión con empleo y otras dos tiradas escorpión escorpión con persona de interés y escorpión sin persona interés así que amor y trabajo y dinero va a estar abarcado en esta tirada que esperemos que te guste y al final no te pierdas la tirada con este oráculo tarot vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene escorpión y vamos a comenzar con esta tirada para mis escorpión citos y escorpión citas mensaje de los ángeles para ti dice por acá el ángel de la abundancia pareciera como que escorpión viene el dinerito para ti y dice cada vez que se te presente la ocasión de edad da lo mejor de ti mismo o de ti misma es la mejor manera de sacarlo y hacer que se desarrolle así que pensamientos de abundancia afirmaciones positivas para traer lo bueno a tu vida escorpión vamos a comenzar evaluando las energías del mes de diciembre que suena muy diferente de otros meses diciembre energía para ti energía de tu persona de interés bien tu energía es antes de la consumación el número 64 o el hexagrama número 64 vemos como una persona se desliza de manera ligera en el hielo que pudiera romperse en cualquier momento así que va con miedo pisando no tan firme pero avanzando dice hay incertidumbre duda y vacilación quizás pérdida de la fe condiciones inestables ser extremadamente cauteloso cautelosa discordia y es que justamente escorpión están vías de mejoras están vías de hacer algo importante en su vida de hacer un viaje de reencontrarse consigo mismo y en esta etapa intermedia pudiera haber dudas y vacilaciones escorpión quizás no sentirte la mejor persona o sentir que tienes muchos errores o evaluarte demasiado duro o ser demasiado perfeccionista contigo mismo o contigo misma te diré escorpión no te juzgues tan duramente ve despacito en metas a corto plazo y ve avanzando hacia adelante vas a llegar a ese a ese filo donde obviamente ya el hielo es mucho más grueso simplemente es un impas un lapso el cual todos tenemos que pasar y escorpión sin duda va a lograr pasar este impas también de que pudiera ser este impas pudiera ser un poquito de insomnio un poquito de ansiedad un poquito de depresión pero sin duda toda la solución viene de parte de escorpión de las ganas de salir de seguir adelante de tener objetivos de luchar de disfrutar por las cosas que antes disfrutaba y también de luchar por sí mismo y por su familia y por su entorno en fin pero si se necesita y requiere que escorpión ponga toda su atención para salir de este impas no tener miedo de enfrentar a los enemigos sentirse fuertes lo básico escorpión para seguir adelante bien vamos con energía de tu persona interés para aquellos de mis escorpión que tengan personal interés te sale el número 7 la disciplina wow que energía tan interesante vemos este esta persona oriental con su sable y nos dice actuar con autoridad definir es hora de coger el toro por los cuernos crear estrategia movilizar fuerzas para decirle como que esta persona está decidida a que lo de ustedes funcione es una persona madura es una persona estable una persona que escorpión va a intentar llenarte de mimos de cariños a pesar de la seriedad que tiene esta persona de darte como que un amor diferente cuidarte apapacharte quizás porque siente esta energía del impas de esta energía de antes de la consumación inseguridad y entonces esta persona te va a apapachar te va a cuidar te va a proteger siento esa energía de acompañamiento de parte de tu persona interés escorpión bien vamos a ver quién va a estar pensando en ti en el mes de diciembre y que pudiera estar ocurriendo de manera general para ti escorpión que tiene para escorpión que viene para escorpión escorpión rey de espadas 7 de bastos 5 de oros 7 de espadas 7 de copas 6 de copas sota de copas cáncer escorpio y piscis presente o sea tú bueno me dice escorpión una persona importante está pensando en ti está pasando por situaciones difíciles y complicadas sin embargo te va a llamar puede ser un cliente frecuente puede ser una empresa que te contrata o que te subcontrata y es una empresa que de nuevo va a necesitar de tus servicios el 7 de copas y el 6 de copas me dice esta persona no te olvida sabe que eres una persona muy interesante inteligente una persona que puedes hacerlo todo así que va a ofrecerte algo importante viene dinero para escorpión en el mes de diciembre con este proyecto ciertas dificultades va a haber pero esta persona te va a ayudar en cuanto a los sentimientos pudiera ser que esta persona si tenga sentimientos porque sabe 7 de copas y el 6 de copas es alguien que tú ya conoces y es una persona que pues le interesas mucho escorpión en muchos sentidos bien vamos a comenzar las tiradas del empleo y comenzamos con la primera tira de escorpión escorpión desempleado que viene en diciembre para mis escorpión citos y escorpión citas que están desempleados la energía de la natividad nacimiento quizás algunos de mis escorpión y quieran hacer un emprendimiento o comiencen a investigar para hacer ese emprendimiento buscar algún tipo de financiamiento o algún tipo de socio o simplemente enterarse mejor del mercado porque escorpión se lanza pero se lanza a través de la investigación investigar sobre qué hacer hace un sondeo de mercado y luego se pone a hacer ese negocio bien escorpión desempleado sale el 5 de pentáculos quizás algunos de mis escorpión estén luchando por la custodia de sus hijos y simplemente los vean desde lejos la carta del sol la carta del 7 de pentáculos me gusta mucho porque tiene bien una idea un proyecto que va a ser sumamente productivo te va a dar mucho dinero mucha abundancia estabilidad y sobre todo escorpión vas a brillar imaginemos escorpión que eres muy buena o muy bueno para los pasteles pones tu pastelería y te destacas en la colonia por el sabor de tus pasteles y de alguna manera te haces de fama y pones un pequeño bistro o algo mucho más especializado escorpión y esto va creciendo y va creciendo obviamente va a haber algún tipo de dificultades afectivas escorpión que pudieran afectar tu desempeño así que es muy importante escorpión que busques ayuda apoyo en las personas que antes quizás te los han brindado para tener ese apoyo de nuevo y sentirte arropado o arropada porque si yo veo algún tipo de dificultad para escorpión bien vamos con mis escorpión que tienen empleo en el mes de diciembre la carta de los placeres bueno los placeres me hablan de fiestas de eventos en la empresa o en el negocio de cosas bonitas de noticias en fin de muchas cosas que se traen en el mes de diciembre a nivel laboral la carta de la templanza la carta de el paje de espadas la carta del 10 de varas para aquellos de mis escorpión que tengan hijos quizás en el mes de diciembre hay algún tipo de permisos o ausencias porque vas a estar dedicado mucho a tus hijos o a tus nietos o algún familiar en específico que va a necesitar de tu ayuda de tu apoyo pero tú también vas a contar con esa ayuda y ese apoyo hay gente que te piensa gente que te quiere gente que cuenta contigo así que escorpión no te me desanimes por ahí si hay algún tipo de escorpión que hagan inventos o hagan creaciones o diseños con las manos les va espectacularmente bien bien para mis escorpión empleados me dice mucha mucha carga de trabajo mucho trabajo mucho perfeccionamiento te vas a conocer mucho por tu trabajo te vas a destacar bastante escorpión así que es es el mes en el cual quizás escorpión se dé a conocer o se vuelva famoso o escorpión simplemente se destaque por sus cualidades y gane un poquito más va a ganar escorpión mucho desde luego y obviamente las fiestas que están por aquí vamos escorpión con la parte del amor dos tiradas y comenzamos con escorpión soltero sin compromiso que viene para escorpión soltero sin compromiso escorpión soltero sin compromiso la carta de la fatalidad y no es porque vaya a haber una muerte o porque a tu persona de interés le vaya a pasar algo no simplemente que las cosas no han ido como tú lo estabas esperando la suerte no ha estado de tu lado en el ámbito sentimental tú ya lo sabes desde el último trimestre las cosas no han marchado bien en ese ámbito bien vamos a ver qué viene para mis escorpión soltero sin compromiso que viene para escorpión soltero sin compromiso esa es la carta de la reina de varas la carta de los enamorados guau la carta del colgado bueno me encanta esta energía porque me dice escorpión después de sentir que has perdido a alguien o que has dejado de ver a alguien o que alguien te tiene en contacto cero o que alguien no te hace caso que alguien no te escribe no te llama en fin pronto va a haber comunicación con esa persona por la cual piensas escorpión por la cual es el dueño de tus insomnios y me dice esta persona también tiene sentimientos por ti también me habla del signo de géminis y las varas vendrían siendo el signo de fuego ares de osagitario bien vamos a ver qué más nos dice la carta de la papisa la carta del nueve de copas la carta del ocho de varas para algunos de mis escorpión que son madres o padres solteros podría haber una persona que está interesada en ti que quiere tener un romance contigo que quiere vivir en familia contigo una persona espiritual, inteligente, intuitiva una persona que te piensa 24-7 wow mi querido escorpión desde luego que el mes de diciembre va a ser el mes de escorpión en cuestión sentimental el dos de copas me habla de sentimientos correspondidos de momentos cálidos de momentos interesantes que viene ese escorpión a nivel afectivo y un triunfo amoroso y hasta me dolió la cabeza escorpión de la emoción que me dio y el tres de copas me dice me confirma lo de este triunfo amoroso para algunos de mis escorpión podría ser una pedida de mano o una persona que simplemente te declara los sentimientos sin duda escorpión va a tener miedo de que haya alguien más en su panorama de que le triangulen, de que le mientan pero es un amor que vale la pena vivir es un amor al día es decir, frente a los demás un amor que no se oculta un amor que se vive un romance muy bonito que viene para mis queridos escorpioncitos y escorpioncitas bien, vamos con la siguiente tirada para escorpión con persona de interés que viene para escorpión con persona de interés la carta del tráfico bueno, mis escorpión con persona de interés pudieran sentir que la persona que está contigo tiene cierto interés en ti que no solo es por el cariño o por la atracción o por el amor sino porque por ahí está ocultando un segundo interés quizás porque busca que le ayudes en algo o porque quiere conocerte a ti y a alguien más, a una amiga o a un familiar en fin, tienes en tu mente como cosas medio distorsionadas escorpión y es debido a las experiencias vividas en el pasado vamos a ver qué te dicen las cartas para mis escorpiones con persona de interés bueno, me dice llega a tu vida una reina de copas hay competencia con esta persona y colaboras o trabajas codo a codo con esta persona o lo vas a hacer en el mes de diciembre así que hay una persona que te gusta que te atrae muchísimo con la cual hablas, sales o te diviertes pero desde luego escorpión te vas a sorprender que haya competencia más personas luchando por conquistar esta persona 8 de pentáculos el 3 de espadas la carta del 6 de pentáculos bueno, para mis escorpión con persona de interés me dice vas a estar trabajando mucho curando una herida del pasado de una persona que te dejó que se fue de tu vida que te dejó un vacío pero sin embargo me dice viene como compensación una abundancia tremenda estabilidad, dinero todo lo que toques escorpión vas a tener el toque de miras es decir, se va a acrecentar va a mejorar va a traer dinero va a traer capital así que escorpión pues comienza a ver algún tipo de negocio o cómprate un boleto de lotería bueno, tienes que tener cuidado escorpión con una persona de interés que en este caso si es un interesado o una interesada es la carta del ladrón y el destino te lo va a quitar de enfrente escorpión para que no te haga más daño sin embargo me dice que te va a generar muchas dudas muchas indecisiones quizás pudiera distraerte del verdadero amor esta persona escorpión viene alguien más un caballero de varas una persona interesante muy guapa que huele muy bien que quizás le gusta hacer ejercicio mantenerse al día llevar una dieta pues muy muy relajada una persona que es muy sana que le gusta meditar que le gusta hacer ejercicio y alguien más viene por ahí en camino una persona con carácter fuerte una persona decidida una persona que tiene una empresa o que simplemente es una persona que le gustan las finanzas y que sabe manejar muy bien en ese mundo de los negocios aquí viendo bien las energías el caballero de varas caballero de copas y el rey de espadas 203 energías que pudieran estar sumamente interesados o interesadas en escorpión vamos a preguntarle a este oráculo de los de los cuarcitos ¿cuál es el interés de cada uno en ti escorpión? clarifícame el caballero de varas escorpión ¿cuál es la intención para con escorpión de ese caballero de varas? ¿cuál es la intención? bueno sale el cuatro de espadas la sujilita nos dice tomo el tiempo que necesito para redescubrir mi vitalidad es una persona que ha pasado por situaciones difíciles complicadas y que ha logrado avanzar es una persona que se ha construido a sí misma es como si esta persona tuviera la ausencia de un padre o de una madre en su vida es una persona que tiene unos ojos hermosos una persona que se viste se produce muy bien y que hace ejercicio vamos con este caballero de copas que yo veo a esta persona un poco preocupada pero bueno háblenme del caballero de copas ¿qué intenciones tiene para con escorpión? sale la carta del mago quiere un nuevo inicio es una persona encantadora es una persona que lo que manifiesta lo hace lo que promete lo cumple y es una persona que pudiera venir de lejos de escorpión y vamos con este rey de espadas ¿qué intenciones tiene con escorpión? este rey de espadas clarifiquen este rey de espadas seis de pentáculos doy y recibo los bienes universales es decir, es una persona generosa este rey de espadas que quizás asuste un poquito porque pareciera como que tiene el carácter fuerte es una persona estudiosa hay diferencias de edades con esta persona escorpión y también los signos cambian por aquí en las varas son alguien de fuego aries, leo, sagitario por aquí cáncer, escorpio, piscis y por ella con las espadas es alguien de aire, géminis, libro o acuario esta persona ha sufrido mucho esta quiere un inicio contigo un romance y esta es una persona generosa pero dudosa es decir, te pudiera hacer sufrir este rey de espadas estos dos serían mejores mejores compañeros o mejores parejas para ti, escorpión bien, vamos a sacar un mensajito de este oráculo para escorpión ¿qué viene para escorpión en el mes de diciembre? ¿qué viene para escorpión en el mes de diciembre? escorpión, muchas cargas me vuelve a salir la carta que salió por acá si no más me equivoco esta de las cargas mucho trabajo muchas cosas que están encima de ti algo de estrés la presencia en tu vida de alguien del signo de Tauro me dice en tu vida hay una mala energía una persona que te desea mal pudiera ser para algunos de mis escorpiones un familiar o una persona con la que has colaborado que te conoce hasta pudiera ser un vecino o una vecina me dice alguien te manifiesta me hablan del signo de escorpión tu mismo signo y alguien se aparece en tu vida de repente escorpión no pensaste que esta persona pensara en ti algunos de mis escorpiones en el mes de diciembre se van a dedicar a cuidar de los suyos de su familia de sus hijos es que lo tienen y me dice van a estar un poquito preocupados por el tema de salud sin embargo escorpión como siempre y como siendo su símbolo el ave fénix va a resurgir de las cenizas así que escorpión si tienes por ahí algún malestar vas a resurgir también en el mes de diciembre vas a tener una pareja que va a generar envidias envidias o recelos o murmuraciones pero a ese escorpión le vale realmente no le importa lo que suceda es un amor ideal para ti es una persona que pudiera ser escorpión más o menos de tu misma edad o por lo menos no demasiadas diferencias de edades y es una persona con la cual vas a tener un romance idílico y esta persona ha sido juzgada en el pasado duramente por lo tanto es una persona generosa una persona que escucha e intenta ser diferente de lo que de lo que sucedió en el pasado vas a estar colaborando trabajando codo a codo viene una etapa muy bonita y muy feliz de escorpión con esta persona bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois suscríbete 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 bye bye escorpión y Gracias.